Más información, llamado Bomberos Voluntarios, hace algunos minutos anticipábamos lo que ocurrió. Vamos a completar la información con la palabra del Jefe del Corpo Activo de Bomberos Voluntarios, Alejandro Betuart, que ya está en línea. Alejandro, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. ¿Qué tal? Buen día a vos y a la audiencia. Muy bien. Alejandro, bueno, trabajo para los efectivos, contanos qué fue lo que ocurrió. Sí, mirá, fuimos alertados por un principio de incendio en una cocina, pero era la manguera de la cocina, así que no pasó a mayores. Un vecino cerró la garrafa y solucionó el problema justo al llegar nosotros. Solamente verificamos que estuviera todo bien y no pasó a mayores, no tuvimos trabajo en sí. Bien, no tuvieron que directamente ni participar ni trabajar. Exactamente. No, no, sacamos la garrafa por prevención afuera, bueno, era la manguera que se había prendido fuego por una pérdida y nada más. Alejandro, ¿es la única salida de las últimas horas? ¿El fin de semana estuvo tranquilo también? Sí, venimos una semanita tranquilo, pero bueno, el sábado alrededor de las 20.40 también recibimos un llamado de policía por incendio de malezas ahí en la frente a la escancha cadete y el hipódromo viejo, en Perón al fondo, también había un incendio de maleza y bueno, no se podía entrar con los móviles por el terreno que estaba el blando, así que bueno, se tuvo que hacer un trabajo por espacio de 45 minutos, 50 minutos, con sopladores y látigo, entramos caminando, ¿no? Y después no, venimos tranquilos. Bien, bueno, las condiciones del clima que entre la lluvia, que complica los caminos y el viento, que a veces también genera sus inconvenientes por ahí, los complican un poco la hora de trabajar. Exactamente, sí, la lluvia un poco nos alivió el trabajo, pero bueno, también sin tener problemas en los caminos, gracias a Dios hasta ahora no hemos tenido ese inconveniente, salvo acá en esto, en el campo, sí, obvio, está hablando, pero la lluvia nos ha ayudado bastante, ¿no? En este tiempo, con la seca que había, se originan muchos incendios por distintas índoles, ¿no? Por distintas circunstancias, siempre tenemos incendios de malezas. Bien. Alejandro, muchísimas gracias, como siempre, por la información y a disposición para seguir difundiendo el trabajo de bomberos. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por llamar y, bueno, llevar información siempre a la comunidad que está siempre al servicio de lo nuestro también, cuando precisamos algo. Muchísimas gracias. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Alejandro Betuart, el jefe del Corpo Activo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, principio de incendio en una cocina, en realidad una pérdida en una garrafa que fue solucionada por un vecino del lugar y allí fueron los efectivos simplemente a controlar que no pasara a mayores y una salida por malezas, que son cada vez menos teniendo en cuenta la última lluvia que colaboró en eso, aunque para llegar en este caso hubo complicaciones por el estado de los caminos. Gracias. 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 Gracias.